El mejor presidente a nivel mundial y el número uno del top ranking de mandatarios está en El Salvador. Nayib Ukele es el presidente mejor evaluado del continente y del mundo y una vez más encabeza el listado de popularidad entre los mandatarios de los países más importantes. Esta información fue brindada gracias a la última encuesta realizada por la prestigiosa firma internacional Mitoski, en donde con una calificación de 84, Nayib se colocó por encima de los demás gobernantes como el de Irlanda, Alemania, Perú, México, entre otros. Todas las buenas obras realizadas en tan solo su primer año de gobierno, el eficaz manejo de la pandemia, su popularidad en redes sociales y por supuesto posicionar a la población salvadoreña como su única prioridad, han llevado a que el presidente Nayib Ukele tenga la aprobación del 98% de los salvadoreños e incluso a ser reconocido, renombrado, admirado hoy en día a nivel nacional. La casa encuestadora Mitoski ya había hecho medición anteriormente acerca de la aceptación de Nayib Ukele y para sorpresa de todos, el porcentaje subió 3% o más. El Salvador empieza a tomar fuerza como nación y gracias a la forma de gobernar del presidente Ukele, está siendo posicionado de forma positiva como un país potencial en desarrollo. Da gusto que El Salvador esté llevando un nuevo rumbo gracias a las obras de este nuevo gobierno, mientras que años anteriores la población estuvo en el precipicio por la mala forma de gobernar de lo mismo de siempre, que incluso hoy también quieren hacer todo lo posible para que el país no prospere. Imagínense que ni siquiera han querido aprobar el préstamo de 250 millones de dólares que servirán para responder ante la emergencia nacional, pero eso no es todo, su cinismo está tan grande ante la crisis sanitaria que le han dado la espalda al pueblo salvadoreño y estos sinvergüenzas han decidido irse a vacacionar con el dinerito que le roban al pueblo. Es lo que faltaba para que los diputados sean los principales responsables del reciente repunte de números de contagios. Desde el comienzo se han esforzado en bloquear toda iniciativa por parte del gobierno para combatir la pandemia, quitándole al presidente cualquier oportunidad de contrarrestar y mejorar la situación de salud. Ahora resulta que sin aprobar el préstamo se irán de vacaciones a disfrutar, mientras el país sigue sufriendo y lamentando víctimas por la emergencia. Los parlamentarios nos han dejado aún más claro su descarga al decir que la asamblea legislativa ha estado trabajando de manera interrumpida, que desde el principio de la pandemia todo ha sido trabajo y más trabajo. Pero ¿cómo a esta frata le gusta hacer tanta hipocresía y llenarse la boca de mentiras? Todos sabemos que no han hecho absolutamente nada aun cuando el pueblo ha exigido respuestas de parte de ellos. Pero ¿qué podemos esperar de lo mismo de siempre? Si una vez no haya dinero de por medio ni beneficio para ellos, el pueblo no les importará. No es posible que estas ratas sigan siendo una piedra de tropiezo para implementar las medidas necesarias para combatir la pandemia. El gobierno y la población entera necesitan la aprobación del préstamo y la aplicación de una nueva cuarentena. Pero una de las mayores ratas en toda esa ratonera de la asamblea legislativa es el delincuente Norma Quijano. Este corrupto sin escrúpulos apareció dando declaraciones como Juan por su casa en donde exige a las autoridades permiso para construcción de más cementerios municipales. El Tacuacín Peinado presentó una pieza de correspondencia donde le pide al Ministerio de Salud y al Ministerio del Medio Ambiente acelerar los trámites de procesos para otorgar los permisos para ampliar los cementerios o construir nuevos cementerios en municipales más afectados por la pandemia. ¿Qué tan doble moral tiene esta persona que prefiere entregar una iniciativa para manejar la muerte de cientos de salvadoreños antes de querer evitarlas? En los últimos días El Salvador ha tenido un aumento de 15 mil casos confirmados y más de 400 muertes y al parecer estas estadísticas ni siquiera les importan a los diputados y mucho menos a Quijano. ¿O acaso les importan más las muertes que las vidas que salvarían con aprobar una cuarentena más estricta? Esperamos que el pueblo no olvide las acciones de este delincuente en las próximas elecciones del 2021. Ya no lo queremos ver en el Pleno sino en las Bartolinas de máxima seguridad. Si usted hoy se pregunta dónde están los que han robado el dinero de este pueblo, pues ahora se los contaré. Póngame atención, fíjese usted. Los gobiernos de arena estuvieron 20 años con cuatro presidentes y sus muchos funcionarios muy traviesos de sus manos. A más no haber robándose el dinero en el poder, lo de ayuda para danificados, lo de hospitales y carreteras. Nos vemos en un próximo video. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y presiona la campanita para estar pendiente de nuevo contenido. También búscame en Facebook, Instagram y Twitter como Políticas Sin Filtro. Y también si quieres ver videos míos de turismo en El Salvador, suscríbete a mi canal de Viaje por el Mundo en YouTube, Instagram y Facebook. Soy Abigail Guerra y nos vemos hasta la próxima.